Restos mortales del expresidente Miguel de la Madrid Me pone caliente que se... ¡Buenas seres extraños! Hoy ha llegado el día al Delfín Morales, a Alex, a mi sobrino que está aquí en México Nos lo llevamos desde España, que conociese este bello, hermoso, lindo país Así es Hoy te vamos a enseñar el centro de Ciudad de México Ya está alucinando, ¿eh? Ya nos lo hemos llevado a dar un par de vueltas Pero todavía no ha visto bien el Zócalo, no ha visto bien el... El Palacio Nacional No, quería decir el Templo Mayor No ha visto bien el Templo Mayor La Catedral No ha visto bien muchas cosas Madero, recorrer madero Así que vamos a sacar al Delfín a pasear ¿Estáis listos? Vamos a sacar a un Delfín a pasear, eso es muy extraño ¡Vamos por allá! ¡Vámonos! Familia, esta mañana hemos ido a desayunar aquí atrás, a la Casa de los Azulejos Y lo hemos pasado súper bien Nos han dado un tour y hemos grabado un vlogcito Que lo tendréis... Si no lo tenéis ya, lo vais a tener prontito por el canal Así que checadlo Y ahora estamos andando por una de mis callecitas favoritas Callecitas Y aquí se viene a andar mucho y a pasear Explícame, ¿qué nos han traído? Pues mira, nos han vuelto a traer unas paletitas aquí Y ya nos las trajo hace seis meses Sí Y me acuerdo de ellas Sí, son las mismas paletitas, muchas gracias Una fotito, vamos para allá Familia, estamos por Juárez Y aquí siempre hay pues organizaciones de animalitos para ayudarles Y vamos a acercarnos, me voy a tocar al perrito, voy a cooperar obviamente Y apoyar este tipo de iniciativas ¡Hola! ¡Qué grande es! ¡Hola! 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 ¡Mira la pata y todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El premio! ¡Ay, no pude ser! ¡Qué tranquila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya salió abajo! ¡Yo también tengo una perrita! ¡No es tan grande! ¡Ay! Pero se porta igual de bien Nos han contado, corregirnos si nos equivocamos Miren aquí está Francisco Ipadero, una de las calles más psicólicas Miren si hay gente Al final del todo se ve el monumento a la revolución Exacto Nos contó nuestro amigo Carlos que el monumento a la revolución Iba a ser el palacio legislativo Que iba a ser Porfirio Díaz por el 100 aniversario de la independencia Y que se iba a mirar de frente con el palacio nacional Que lo tenemos aquí Y hubiese sido súper épico Imagínense qué conexión Al final pues nos resultó Pero el palacio legislativo está detrás Y sí que conecta también de frente Pero por la parte de atrás No, es algo que quisieras comentar Pero en verdad que En una parte menor y difícil de mi vida Que acabo de pasar hace poco por la pandemia Este... Yo los estuve viendo a ustedes Tanto a Cygnus como al delfín ¿Buenos? 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 Y de verdad que me alegraban mi día O sea, era de llegar y quiero ver un video de ustedes Porque necesito quitarme todo Despejarme Despejarme De verdad Muchas gracias Muchas gracias por... Por usted Me acaba de decir Carlos A ver Te has fijado arriba, arriba, arriba Arriba de la campana En el escudo Que hay Un mexica Y un español Y es cierto O sea, en las figuritas Hay La representación de los mexicas Y de los españoles Que es la fusión Que crea Pues Final Los mexicanos Es un dato Que no No se sabe Y que no muchas personas conocen Así que gracias Carlos Por decirme Pues bueno familia Tenemos detrás El Palacio Nacional Y quería explicarle unas cositas Al Delfín Que son muy importantes Dentro de unos días Te vamos a llevar A hacer una mini ruta Por el Bajío Que el Bajío Es la ruta De la independencia realmente Que desde Dolores Se emprendió Entonces Esa campana que veis ahí Es la campana de Dolores Y en Dolores Se inició La independencia mexicana Por Miguel Hidalgo Y Porfirio Díaz Mandó traer La campana Que se tocó en Dolores Aquí Entonces El presidente El 5 de septiembre Cuando veas el grito En persona Que lo verás desde aquí Cuando toque la campana Estará Habiendo una remembranza De lo que pasó ese día La misma campana Y los mismos gestos Y todo eso Entonces nosotros Lo que viviremos Será como el inique De la independencia Y esa es la campana Que ves Y desde Dolores La trajeron hasta ahí Por orden de Porfirio Díaz Cómo sabes eh Cignusito Cómo sabes Es un latito Es un latito Me pone caliente Ah, me va Un regalito Ay, muchísimas gracias Gracias Y no sé si han probado El cremino No Es como Normalmente lo venden En cuadrito Pero Existe también en barra No encontré en cuadro Pero les compré Ay, no Muchas gracias amigo Muchísimas gracias Qué detalle Muchas gracias Muchas gracias Estamos viendo Muchas gracias por todo Gracias por todo De verdad Hasta aquí nos ha traído Carlos Y nos ha hecho mirar en el suelo Miren, miren La Coatlicue Miren Aquí está ella Es una diosa La madre de todos los dioses Y aquí se encontró una escultura En 1790 Increíble eh Carlos Todo un descubrimiento No sabía que ahí se había encontrado ¿Eh? Ahora también Están enfrente de la puerta preta Aquí vive el presidente En este sector, ¿no? En la parte de atrás De este lado De ese lado Este es el apartamento presidencial Del presidente López Obrador Y solo el presidente Puede utilizar esta puerta Esta puerta es del presidente Ha habido Ha habido tres excepciones recientes Los restos montales Del ex presidente Miguel de la Madrid El presidente Barack Obama Y el Papa Francisco ¿Ambos? Tres excepciones Para la puerta presidencial Porque si no Solo el presidente López Obrador Puede pasar por ahí, ¿no? Y su comitiva puede pasar por ella Esa Aquella se llama la puerta central Y aquella la puerta mariana La puerta mariana Me hablaron de la puerta mariana Pero no es de la puerta presidencial Vaya, está en este sector Y hacia allí La oficina presidencial Es esa Es esa Hola Es esa O sea que muy probablemente Este el presidente dentro Probablemente Va a estar más a gusto En sus habitaciones Está apagada la luz Pero el presidente López Obrador Trabaja ahí Trabaja ahí El edificio que tienes atrás de mí Es la Corte Suprema Es la Corte Suprema Ah, es la Corte Suprema ¡Guau! Todo el olor a marihuana que existe en este momento Son los que están pidiendo la legalización de la marihuana Que están ahí haciendo presión Vaya Es que cuando he venido sí que he notado cierto aroma Aprovechalo 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 Y están pidiendo la legalización de la marihuana Es verdad A la Corte Suprema Adelante La legalización nacional La legalización nacional Luego estos dos edificios que tienes En conjunto son el edificio de mujeres La jefatura de gobierno de la Ciudad de México Presidido por la doctora Claudia Sheinbaum Primera mujer electa No la primera mujer porque esa fue Rosario Rodríguez Pero la primera mujer electa por el pueblo La doctora Sheinbaum Y la primera mujer judía Presidida en la Ciudad de México Entonces, ¿qué eran los edificios? El ayuntamiento El ayuntamiento de la ciudad Tienes aquí el poder local ¿Cuántos hay? Hay 17, 19 en Ciudad de México, ¿no? No, este es el gobierno de la ciudad El de todo Hay 6 demarcaciones políticas 16 Presididas cada una por un alcalde La doctora Sheinbaum Es un juez de superior que es jefa de gobierno Pekea, es tan grande esta ciudad Que tiene 16 alcaldes Y luego un alcalde de alcaldes Increíble, ¿eh? Guau Ay, gracias Nos acaba de traer detallitos Muchas gracias Un abrazo, amigo Ay, no, gracias Un abrazo Qué detallazo No hacía falta, amigo Ya solo con que vengas a saludarnos Eso ya es un regalo Qué guay, me la voy a poner ahora No, qué duro Miren, familia Miren, familia Miren, familia lo que nos ha regalado Sí Muchas gracias, amigo Espero que les vaya bien Carlos me está enseñando algo nuevo A ver Para allá Es la maravillosa y preciosa Calle de Moneda Para mí las dos cuadras más bonitas del centro histórico Primero, sobre las casas de Moctezuma Se construyó el Palacio de Gobierno de los Españoles Que pasa a ser, con muchas denominaciones hasta el día de hoy Palacio Nacional Enfrente de la calle, en color amarillo Este es el edificio de la Real y Pontificia Universidad de México La primera universidad Estilo europeo de las Américas Abuelita de la UNAM, claro Primero estuvo aquí ¿Aquí? Aquí estuvo la UNAM, familia Qué locura Sor Juana Inés de la Cruz Fue dama de compañía de la Virreina Y estudió aquí disfrazada de hombre Porque no se podía ¿Por qué? Esta era la universidad donde Sor Juana se hizo pasar por hombre Y se hizo pasar por hombre Y se hizo pasar por hombre ¿Por qué? La Santa Inquisición No les permitía estudiar a las mujeres Yo fui al Museo de Sor Juana Inés en el Estado de México Sí, estuvimos Y junto a la Ex Universidad Pontificia de México El que tiene las decoraciones en el techo es el Palacio del Arzobispo Del Arzobispado Ya no vive el Arzobispo de México ahí hoy Pero en 1530 y tantos vivía ahí el primer arzobispo Fray Juan de Sumálaga Y aquí es donde llega San Juan Diego A desenrollar la tisma Y ahí es donde se da el milagro de las Rosas de Castilla Dejando la imagen de la Virgen de Budalupe impresa en el manto Yo quería preguntarles una cosa Díganme en qué ciudad del mundo en una sola calle hay tanta historia En una sola calle tantísima historia Es imposible Increíble Ahí estuvo la primera imprenta de las Américas Manejada por el español Juan Pablo La primera imprenta ¿Y qué catedral estamos viendo allí? ¿O qué edificios? No, estos son... No, estos son... Aquí hubo... Aquí puedes ver demasiadas iglesias, otras iglesias Pero vamos a verlo de aquí hacia allá Va Y hacia tu derecha Vas a ver un palacio Que es un piso más bajo que este Sí, lo veo Esa es la primera casa de la moneda de moneda de América Ahí empezaron los españoles a acuñar la plata de Bolivia, de Perú ¡No me digas! La primera casa del amor El oro de México y el oro de Colombia Esa moneda que viste, ahí se acuñó Ahorita están descargando algo para los servicios de presidencia Pero hacia atrás, dentro de la casa Aquella casa color salmón subido La velocia Es el Instituto de Arte, la Academia de Arte de San Carlos La primera Academia de Arte de las Américas Y donde han estudiado todos los grandiosos mexicanos De Diago Rivara para abajo ¡Wow! Allí en la pared está una estatua romana Una réplica que nos regala Italia a Porfirio Díaz Para el centenario de la independencia de México Suficiente Les dejo con la curiosidad Vengan a disfrutar y conocer la calle de Moneda Tenemos que verlo Ya tenemos una tarea pendiente Bueno familia, no ha podido ser mejor este directo Estamos aquí muy felices, me siento bendecido Muchísimas gracias Estamos viviendo México a completo Salimos a dar una vueltecita por el centro Y madre del amor hermoso Esto es México No te lo puedes perder ¡Mua! Suscríbete, dale like Y déjanos algo bonito por los comentarios Y ven a México Conoce todo esto en primera persona ¡Mua! 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 ¡Suscríbete!